Sed bienvenidos al top 15 mods de Carvaland 4 que tanto había prometido ya está aquí Os voy a traer todo tipo de mods ultra mega locos Como siempre los links de descarga estarán en la descripción Así que me callo y vamos allá El primer mod que aparece en esta lista es el Player Skin Mod Que hace, bueno pues añade un montonazo de nuevas skins al juego Las puedes configurar en un archivo y aparentemente también trae un montón de skins aleatorias Que como veis aquí desactive el modo difícil este para poder ponerlas rápidamente Y así podemos ver varias skins locas que van a aparecer El siguiente mod es el Emoticons Mod Un mod simplemente de jugabilidad que añade varias tonterías Tiene hasta 48 emotes Los emotes son bailes, gestos, cositas que están bastante bastante guays Y este mod básicamente sirve para pasarlo bien con tus amigos Para trolear, para divertirte, para hacer el tonto Hasta morirte si quieres Y bueno pues básicamente lo estáis viendo aquí Son unos cuantos bailes y puedes hacer el gilipollas hasta más no poder Es bastante bastante divertido y bastante entretenido hacer esto mientras estás con tus amigos El siguiente mod es el Dynamic Trees Añade 8 nuevos árboles al juego Junto con un montonazo de pociones Que sirve por ejemplo para hacer que crezcan los árboles enseguida Que les caigan las hojas para poder talarlos más fácilmente Pero igualmente esto no es lo más increíble Lo más increíble es que los pone por todo el mundo Y trae nuevas físicas consigo mismo Ya sabéis que los árboles de Minecraft si los talamos Pues cogen y se quedan flotando pues aquí con este mod Si los talamos se caen enteros como si fuera la maldita realidad Por fin hay gravedad en Minecraft chavales Un like por la gravedad por favor Que esto era necesario ya Y así cambia un montonazo la perspectiva del juego Y por fin parece un juego algo más moderno Algo más entretenido No porque siempre lo mismo Al final aburre yo estoy cansado de talar árboles El siguiente mod es el Infernal Mobs Este mod también es bastante simple Lo que hace es añadir un montonazo de nuevos ataques Y como efectos de pociones a los monstruos normales de Minecraft Bueno está bastante interesante Así hace el survival un poco más complicado Pero si metes otros mods de monstruos en el pack de mods Bueno pues tampoco tiene tanto sentido Pero igualmente un mod bastante simple Y bastante útil a la hora de querer hacer más difícil el gameplay dentro de la serie Continuamos con el Chococraft mod Por fin el mod de Zelda que trae los Chocobos Que son estos pajaritos súper graciosos Que parecen avestruces pero son de colorines Y cada uno tiene su propia cosita Que bueno si lo queréis descubrir El link está en la descripción como siempre lo digo También podemos montarlos Podemos volar con ellos Podemos planear Podemos correr a toda leche Es un mod muy muy útil Ya que por fin hay algo mejor que los caballos Que no es tan mal No digo que esté mal Pero mirad la velocidad que se coge con estos malditos pájaros de colorines Seguimos con el Chisel mod Un mod completamente de decoración Nos sirve un montonazo para cambiar la apariencia de nuestras casas De nuestras construcciones De lo que nos dé la maldita gana Podemos poner millones de colores animados Que esto jamás ha estado en Minecraft O si los hay son muy pocos También podemos poner alfombras Podemos poner como cortinas Podemos poner efectos Como podéis ver hay un montonazo de bloques únicos Y también podemos rotarlos con una simple herramienta No hace falta que los craftemos Simplemente vamos dándole clic derecho Y se van cambiando Después también si ponemos varios bloques juntos Pues por ejemplo cambia la apariencia Hace cosas raras Es un mod super completo de construcción De los más chulos que he visto Y uno de mis mods favoritos En cuanto a decoración dentro de Minecraft También está dentro de locura craft Y pronto lo veréis en el canal Como lo he utilizado Porque mola un montonazo Y también es super entretenido Ponerte a probar todos los bloques Ya que hay una maldita infinidad En serio El mejor mod de construcción Ahora viene el Security Craft Mod El mod de troleos por defecto Ya que añade un montonazo de nuevas bombas Troleos de bloques Que pueden ser explosivos solamente con tocarlos Añade minas Añade puertas con seguridad También sirve para proteger nuestra casa Y de todo Un mod bastante completo Y bastante trolero Que mola un montonazo en serio Es super super divertido Seguimos con un mod de tumbas El Corel Tombstone Mod Sirve para por ejemplo Morir y no perder todas nuestras cosas Que es una de las cosas básicas Dentro de Minecraft Que hemos aprendido durante todos estos años Pero por fin hay gente Que ha inventado nuevas cosas con estos mods Podemos morir Ser como un fantasma Volver hasta nuestra zona Donde hayamos muerto Y recuperar todos nuestros ítems Con una simple llave que tenemos No lo puede coger nadie más Porque esta llave es única a nosotros No tendrá nadie más acceso a esta tumba Así que es bastante, bastante seguro Y aparte añade bastantes más cosas Que tendréis que descubrir Si queréis probar este mod Es muy divertido Muy entretenido Y bueno pues es una gran utilidad Que añade a Minecraft Que por fin se necesitaba Y por fin lo han traído Bastante, bastante bien hecho Y no se buguea absolutamente nada Funciona el 100% de las veces Cambiando de tipo de mod Os traigo uno de monstruos Mola un montonazo Tenemos aquí Mouses Mobs Mod Un mod que añade Cuatro bosses principales Este tío de la hacha Otro que tira un montonazo de hielo Los malditos locos de la jungla Y un dios del sol Si no me equivoco También mete varias cositas más como hadas Unos cuantos bloques Varias armas épicas Y lo que mola de este mod Es que los bosses Estos solamente aparecen en zonas específicas El tío del hielo solamente en cuevas El tío este de hielo solamente en el hielo No es como otros mods de monstruos Que nos los ponen por todos lados Y acabas hasta los cataplines De ellos Y hacen que el juego sea incluso más insoportable Por eso este mod me encanta Mola un montonazo Aparte de que los dropeos de cada uno De estos monstruos jefes Los bosses Son épicos El primero nos dropea su mega hacha El segundo nos dropea Esa cosita azul que habéis visto Rotando en el suelo Para poder congelar a los enemigos Y este tercero nos puede dropear Hasta su maldita máscara Esta épica Por cierto hace sonidos con su barriga Por eso es como que le tiembla Hace unga unga Guaca 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 Cosas así Que no se Se me va la olla Madre mía Bueno pues lo dropea Dropea la máscara Y podemos hacer que nos sigan Todos los indígenas estos Los salvajes Como queráis llamarlos No se la diferencia la verdad Bueno un montonazo Porque si no nos ponemos la máscara Estos salvajes nos atacarán Pero una vez con la máscara puesta Nos seguirán Y serán uno de nuestros mejores aliados Creo que este es el mod Más utilizado En los packs de mods El mundo Minecraft Comes Alive O MCA Como lo ponen en todos los packs de mods Un mod que cambia por completo La jugabilidad De todas las malditas aldeas De Minecraft En serio En vez de poner los típicos aldeanos Súper aburridos de siempre Convierte a todos en diferentes NPCs Podemos hablar con ellos Podemos hacer que nos sigan Podemos tener misiones Podemos flirtear con ellos Podemos abrazarlos Podemos besarlos Si en serio Se puede hacer todo esto con este mod Podemos estar hablando con ellos Todo el rato Y nos van a estar diciendo Cosas súper graciosas Podemos entretenernos un montonazo Y sobre todo Lo más interesante Es que tiene diferentes NPCs No son todos iguales Siempre tienen algo que esconder Para mods originales El Astral Sorcery Mod Un mod que aún no he traído al canal De lo complejo que es Las únicas reviews que hay en Youtube En castellano Duran más de una hora Y son completamente locas No están bien estructuradas Y la verdad es que me parece muy complicado Así que me estoy Me está tentando La verdad Traerlo al canal Algún día Muy bien explicado Pero es un trabajo gigante Añade una épica jugabilidad Que no estaba antes a Minecraft Que es las estrellas Podemos observarlas Podemos conseguir constelaciones Podemos hacer invocaciones épicas Podemos hacer hechizos Podemos traer mini planetas Podemos cosas locas En serio Altares increíbles Y movidas muy raras Que no entiendo Pero bueno Uno de los mods más chulos Que tiene la serie de Karmaland 4 Hasta el momento Y sin dudarlo Uno de los mods Que tengo que traer al canal No podía faltar El típico mod de decoración Aquí tenemos Como siempre DecoCraft Mod El mod de decoración Más épico De todo Minecraft De todos Los momentos De todos La época De todo De todo En serio Este mod Están todos los packs de mods ¿Por qué? Porque es el mejor mod de decoración Añade desde una Maldita bañera Hasta una televisión entera Con el stand Los videojuegos Y la consola entera También añade muebles De habitación Muebles de cocina Muebles de baño Lo que sea En serio Este mod lo tiene todo Si quieres decorar Tu isla O tu zona O lo que sea Dentro de Minecraft Este mod Es mil veces mejor Que utilizando Todos los bloques Por defecto De Minecraft En si Creo que tiene Como cuatrocientos Y pico Items diferentes Los podéis estar viendo En pantalla Ya lo traigo Hace un montonazo De tiempo Pero puede ser Que lo traiga Otra vez al canal Ya que han metido Mogollón de cosas más Y madre mía No va a acabar La review de este mod En la vida Porque si han metido Más cosas aún De las que había antes Será increíble El custom NPCs mod Lo traje hace nada En el top Así que bueno Supongo que sabréis Más o menos como va Pero por si acaso No lo sabéis Es un mod Que nos permite Traer todo tipo de NPCs Configurarlos Realizar misiones Realizar peleas Entre ellos Ponerles diálogos Hacer que nos sigan Hacer lo que nos dé La maldita gana Es como programar Dentro de Minecraft Por cierto En Karmaland Y también en Locura Craft Lo tenemos instalado Mola un montonazo Y nos permite Por ejemplo Defender zonas Que no tiene que haber monstruos Nos permite poner Enemigos super grandes Como este que veis aquí Que defiende la zona Bueno enemigos No este es un aliado Crear eventos Para que nos teletransporte Si hablamos con alguien Y elegimos aceptar la misión O no hacerla Nos podemos volver A hacer lo que nos dé La maldita gana En serio Uno de los mods Más completos De NPCs De todo Minecraft Si no me equivoco Creo que es el único Que tiene tantas descargas Fossil Craft Mod Ya nos cambia directamente Nada más empezar La pantalla de inicio De Minecraft Y nos lo pone así Todo como egipcio ¿Por qué? Pues porque está relacionado Muchísimo con toda esta época Nos añade Desde las palmeras Del nilo Calaveras Un montonazo De cosas épicas Puertas nuevas Nuevos ores Nuevos bloques Nuevos cristales Transparentes Que son súper chulos Altares Un montonazo De figuras Estatuas Mirad el reflejo De esto Es completamente Alucinante En serio Bueno un montonazo Estas mini estatuitas Que no sé lo que son Creo que son como para guardar Las vísceras Y tal Y aparte Este mod Nos añade un montonazo De vegetación De nuevos cofres Y como os digo También un montonazo De fósiles Así se llama El mod Y básicamente Y principalmente Este mod trata De dinosaurios Y animales Mitológicos Que bueno Mitológicos Que digo Madre mía Animales que han existido En la tierra Hombre Mirad aquí los dinosaurios Rex matándose Moran un montonazo Los podemos tamear Los podemos criar Los podemos poner Que luchen entre ellos Podemos hacer que defiendan Nuestra casa Etcétera Etcétera Un mod bastante complicado Para los que lo hayáis probado Ya Pero bueno Vale completamente la pena Ya que es súper divertido Y es épico Tener un maldito dinosaurio Dentro de minecraft Y por último Pero no menos importante Tenemos uno De los mods Más chulos Que he visto Hasta la época En todo minecraft Ice and fire dragons Mod Nos permite traer Todo tipo de monstruos Completamente épicos Y domarlos Y poder volar con ellos Ya que hay pocos mods Con los que puedas Domar bestias De estas mitológicas Esta vez si que lo he dicho bien Y por cierto Creo que me he equivocado Antes al decir que el Moses Mobs Mod Tenía hadas No se si lo he dicho Si lo he grabado bien No tengo ni idea Pero este es el mod Que tiene hadas Malditas hadas Que puedes meter en botes Y sacarles polvos mágicos Como os quedáis Yo también me quedé loco Cuando supe que se podía hacer eso Aquí tenéis una en personita Lo de antes Era un grifo Como el de Harry Potter Si igualito Podemos llevarlo por ahí Puede volar Puede planear Puede correr a toda leche Mola un montonazo Y aquí tenemos A las pobres hadas encerradas Y por cierto Esta es mi esquina antigua ¿Os mola más la de ahora O la antigua? A mi me mola mucho más la de ahora Continuamos con este mod Tiene un montonazo de huevos Y lo que se basa Este mod Es los dragones Los dragones de fuego Y de hielo Son como enemigos Los de hielo No suelen aparecer por el mundo Y los de fuego Creo que tampoco No se spawnean por todos los lados Antes de eso Os cuento que tenemos aquí Una gorgona Puede petrificar a enemigos Y si tú no llevas Un equipaje especial Que es la cinta para los ojos También nos convertirá en piedra Y moriremos instantáneamente Una vez derrotada Esta gorgona La gorgona es una Una chica mitológica Que bueno No me acuerdo muy bien Pero era de la mitología griega Si no me equivoco Convertía a la gente en piedra Solamente con su mirada Y tenía como serpientes en el pelo Ultra mega épico Porque es una batalla Bastante loca Porque no puedes mirarla Es como los endermans Pero más peligrosa Encima tiene cuerpo de serpiente Y cara de mala hostia Que eso sí que es importante también Una vez asesinada Esta pobre gorgona Podemos conseguir su cabeza Y utilizar sus poderes ¿Cómo? Dándole botón derecho A la cabeza de gorgona Y convirtiendo a todo el que nos caiga mal En piedra Ahora sí que se viene lo bueno Los dragones Podemos montarlos Podemos domarlos Podemos hacer que crezcan Es bastante complicado Ir creciéndolos Porque van subiendo de nivel poco a poco Empiezan siendo bichitos insignificantes Y acaban siendo el monstruo enorme Que estáis viendo ahora mismo Que tiene hasta armadura puesta Es completamente alucinante Las animaciones que tiene este mod Mirad lo bien que está hecho El maldito dragón En serio Esto sí que es una maldita locura de mod Y por eso Ha llegado al top 1 Del top 15 mods De Karmaland 4 Y bueno Poco más tiene este mod Añade unas armas Varios bloques Y varias tonterías más Que no son muy relevantes Pero también podéis probarlas Y también podéis fliparlo Porque este mod Es la leche En serio Descargando Ya lo tenéis en la descripción Y si no me equivoco Tiene una dependencia con otro mod Que también pondré Todo abajo En la descripción Estará todo Así que bueno Básicamente Este ha sido El top 15 mods De Karmaland 4 Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Gracias por estar ahí Una vez más Como siempre Traigo todos los mods Que me decís en los comentarios Así que venga todos a comentar El mod que queráis Y también decime Si os molan estos tops de mods Que cada vez me los curro más Me cuesta más tiempo hacerlos Pero es que me lo paso Súper súper bien En serio Muchas gracias Por haber venido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau Chau